Lo que tienen que hacer, este, los del bloque conservador, Claudio X. González, Loret, Broso, Carmen Aristegui, todo, a votar, para que, este, se tenga otro presidente, no la guerra sucia, estar, este, haciendo lo que se hacía de tiempo atrás, lo que hacía el AMPA del periodismo, ¿no? La máxima de que la calumnia, cuando no mancha, tizna, ahora con lo de la supuesta casa de mi hijo en Houston, un escándalo. Ya un partido presenta una denuncia de la fiscalía, adelante, obvio, no hay nada ilegal, nada absolutamente, pero es el escándalo, es tirar lodo, porque no pueden, de otra manera. Y ahí están medios y periodistas, intelectuales, al servicio del antiguo régimen, todos. Y adelante con eso, nada más que, como decía el poeta, ya llevamos muchos años y siempre hemos herido de la calumnia y lesos, eso decía el gran poeta Díaz Mirón. Y van a seguir, y estaba yo leyendo, de que ya tienen una estrategia, de que como hoy, por ejemplo, es el último día de las conferencias. Entonces, al mediodía, en la tarde, viernes, fin de semana, ahí va, este, el petardo, el manejo tendencioso, la calumnia, en grande, articulada, ¿no? Y es viernes, sábado, domingo, y hasta lunes tengo yo posibilidad, entonces voy a ver cómo le hago, para que esté yo pendiente el viernes, y voy a contestar rapidito, y el sábado también, y el domingo. Porque ya lo tienen como estrategia, es que manejan mucho dinero, y tienen expertos, especialistas, en guerra sucia, estos los hemos padecido desde hace años. Desde que trajeron a aquel publicista estadounidense que acuñó la frase, López Obrador, un peligro para México, y reciben financiamiento de la mafia del poder, los que se dedican a difundir todas estas calumnias, afortunadamente, pues, vamos a resistir, vamos a aguantar, como siempre.